Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos un día más en Eurotrack Simulator 2 Estamos en la ciudad de Sevilla, donde llegamos en el vídeo anterior ¿Qué pasa? Ah, el freno, tío Bueno, estamos haciendo un recorrido aquí por Sevilla Mientras vamos a ir buscando el taller, a ver si podemos hacerlo de la pintura Vamos a aprovechar, yo ayer ya fuera del vídeo, por mi cuenta, después de realizar la entrega Dejé el camión en el área de descanso ¡Oh! En el área de descanso Y bueno, ahora me dirijo al taller, porque quiero ver si allí en el taller Se puede hacer el tema del cambio de la pintura Que si acordáis, si os recordáis, lo dejamos pendiente En el vídeo de la compra, es este edificio de aquí Luego, a ver si podemos hacerlo ¿Es este edificio? Sí Y bueno, a ver aquí dónde hay que meterse De momento no lo veo Pero aquí, ahí es Ahí es Ahí está el simbolito del taller Vale, pues vamos a ponernos aquí A ver si aquí nos deja hacerlo de la pintura Y repintamos el camión, lo dejamos chulo Con los diseños metalizados que nos regalaron en el Trackwork Este en la página está de Trackwork Ahí está Para reparar o mejorar O visitar el taller de pintura Pulso Entrar ¿Veis? Aquí era Bueno, vamos a parar el camión Ahí Vamos a parar Vamos a darle a Entrar Y aquí yo creo que sí Aquí sí podemos hacerlo Bueno Taller de pintura de momento A ver Planos Black Knight A ver, estos son los planos que había en la tienda Yo creo Yo creo, vamos Color personalizado Tampoco Estos son los metalizados Estos son los que entraron en el pack Fijaros, ¿Veis? Vamos a poner esto un pelín más grande Ahí Aquí empiezan No sé para el poner Porque fijaros como Pero ¿Por qué tengo que pagarlos? Si ya los tengo Pues no lo sé Y este Bueno No sé Violeta A ver Este mola ¿Verdad? Bueno y este Este no sé Es como Verde ¿No? Esto que es Set de pintura Slot de pintura Ah, que van cambiando Claro Aquí Bueno Tampoco No sé Se ve Pero no se ve Demasiado escamado ¿No? ¿Verdad? Ah, está aquí en el techo Tío, mira Jaja Está en el techo ¿Ves? Claro Porque es donde más se ve Bueno Y este Wow O sea que donde más hay que fijarse Es en el Da reflejos rojos ¿Verdad? También Mola También se puede Y ya está ¿No? Bueno No sé Macho No lo sé Este Mola Este Tiene un color verde caca Ah, verde diarrea Y este Este está muy chulo ¿Verdad? Este color Luego se pueden Se pueden modificar Por ejemplo Ponerlo más oscuro O incluso negro Este es el predeterminado Y este ¿Qué me decís? ¿Eh? ¿Color morado? Jeje O este Este verde Metalizado También me ha gustado Con el techo ahí Haciendo Y este Lo que no entiendo Es si vienen en el pack ¿Por qué tengo que pagar Dinero del juego? Es lo que yo no entiendo Este es muy parecido Al que ya llevamos Bueno Metalizado Pero El que llevamos Es este ¿No? Bueno Nada que ver Este es más opaco Nada que ver Bueno Pues Colope Terminado Amber Grey Metallic No No Este nada Así en dorado Tampoco queda mal ¿Verdad? Pero este no me parece a mí Que sea del pack Este es color Para personalizarlo Agua Serenity No Y este Bueno Este me gusta Este verde O este Y este Morado No sé cuál coger Pero este también mola Este azulillo Claro Metalizado Mola Este ha mucho oscuro Y este A ver Si lo pudiera aclarar Un poco Este no está mal Pero un poco más aclarado Lo de aquí Tira Chau Mola Es que os parece así Y este Es de pintura Dos No sé Ah No No Así está bien Bueno Ya no sé Usar predeterminado Vale Eso es así No Bueno Pues vamos a ponernos No sé Ya no hay más Esto ya son Bueno Bueno pues Pues este Este sí que no Este no me gusta Este demasiado oscuro Me ha llamado la atención Este Pero un pelín más aclarado ¿No? Así 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 Vale Vale Así lo vamos a dejar Vamos a dejarlo así Confirma la compra Ahí lo tenemos Bueno Pues ya está aquí Ya tenemos aquí Nuestro A ver Si puedo poner La cámara Externa Aquí Fijaros aquí Cómo ha quedado Nuestro camioncillo Azul metalizado ¿Veis? ¿Veis los reflejos? De las escamas Y bueno De momento Vamos a dejarlo así Luego ya haremos Alguna Trastearemos Ahí algún pelín más Y nada Vamos a dejar El vídeo Ya por aquí Del tema De la pintura Ya veis Que esto es Se puede personalizar Un montón Puedes Puedes coger Un montón De pinturas Y personalizarlas A tu gusto Aquí podemos Puedes hacer También fotos Y bueno Estoy mirando el camion Y bueno La verdad Que está chulo Los reflejos Que dan Están chulos ¿Verdad? Reflejos Así como escamados Bueno Bueno Chicos Vamos a dejar El vídeo Ya por aquí Como os digo Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta aquí Por haber visto El vídeo Y nada Nos vemos En el siguiente Hasta la vista Chao Chau Chau Chau